Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, el presidente sin banda, el hombre que terminó con la guerra civil pero retrasó la firma de la constitución, el héroe que defendió la soberanía nacional y el tirano que persiguió a sus opositores. Esta es su historia. El Juan Manuel de Rosas A los 20 años, edad a la que yo era sistemáticamente rebotado en el boliche, Rosas se casó con Encarnación Escurra. Sus padres desaprobaban el enlace por lo que fingieron un embarazo. Encarnación se convirtió en su mano derecha. Lo ayudó tanto en sus negocios de estanciero como en el juego de la política hasta su muerte en 1838. Le dio dos hijos, Juan y Manuela. ¿En serio? ¿En serio, Rosas? ¿Te llamás Juan Manuel y le pones a tus hijos Juan y Manuela? ¿En serio? Cansado de las órdenes de sus padres, Rosas abandonó la casa paterna y puso su propio saladero. Con juegos de azar y mujerzuelas. Gracias a lo lucrativo que resultaron los saladeros antes de llegar a los 30 años, Rosas ya tenía dominio sobre los océanos de tierra y sus habitantes. Yo mientras tanto, a duras penas, tengo dominio sobre un mundo ambiente. Juanma era un estanciero laborioso, metódico y austero, pragmático y eficaz, aunque desinteresado en la incorporación de avances tecnológicos. Suena que estoy hablando de mi viejo, pero le juro por Dios que estoy hablando de Rosas. La población de la estancia estaba compuesta por servidumbre, soldados paisanos emigrados, indios amigos y presos enviados por el gobierno. Rosas lo organizaba militarmente para defenderse contra las incursiones de los salvajes y terminó convirtiendo la estancia en un fuerte. Luego de la disolución del gobierno central en el marco de la anarquía del año 20, Manuel Dorrego y sus hombres entraron en la ciudad de Buenos Aires y desalojaron a Stanislao López, un caudillo de Santa Fe que, incumpliendo el tratado del Pilar, había invadido la provincia. Rosas sirvió bajo las órdenes de Dorrego en la batalla contra López, donde salieron victoriosos, y luego apoyó su candidatura para la gobernación de Buenos Aires. De esta manera, Rosas se convirtió en el dueño del control militar de la ciudad, encargado de evitar saqueos y garantizar el orden civil e institucional. En 1821, don Juan Manuel organizó una campaña militar contra el indio, gracias a la cual se fundó el fuerte independencia que permitió la creación del pueblo de Tandil. Rosas mantuvo siempre que podía una relación pacífica y de amistad con las distintas tribus indígenas, tratando de acostumbrarlas a la civilización poco a poco. Logró la paz con los indios Pampas y Tehuelches, y extendió la frontera con la creación de Fortines, que luego dieron origen a los poblados de Junín, 25 de Mayo y Bahía Blanca. En 1826, un congreso nacional convocado en Buenos Aires nombró presidente a nuestro amigo Bernie. Durante su presidencia tuvo lugar la Guerra del Brasil, la cual deterioró la situación económica de la República. A éste se le sumó la sanción de una constitución unitaria que provocó el levantamiento de los federales. Rivadavia terminó renunciando y el gobierno central volvió a desaparecer. La Junta de Representantes designó entonces a Manuel Dorrego como gobernador de Buenos Aires, en quien se delegaba el manejo de las relaciones exteriores. Con la firma de la paz con Brasil y la pérdida definitiva de la banda oriental, los soldados que volvían de la guerra comandados por el general Lavalle, se sublevaron en contra de Dorrego. Éste sería capturado y fusilado por orden de Lavalle. Con la ayuda del ejército de López, Rosas venció a Lavalle y logró que la Junta de Representantes lo elija gobernador a partir del 8 de diciembre de 1829. Se le otorgó el título de restaurador de las leyes y se lo condecoró con una medalla de oro y brillantes que llevaba el lema «Cultivó su campo y defendió su patria». Mientras tanto, en el norte, los caudillos unitarios iban cercando a Facundo Quiroga. Ante la situación de emergencia por la guerra civil, la legislatura porteña accedió a otorgarle a Rosas facultades extraordinarias. El caudillo comenzaba a gobernar así, sin fiscalización alguna, ni obligación de dar cuenta sobre su conducta en la eliminación o anulación de derechos individuales. El 4 de enero de 1831 se firma el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este pacto de alianza, a su vez, invitaba a las demás provincias a conformar un Congreso General Federativo cuando las condiciones estuvieran dadas. Spoiler, según Rosas nunca iban a estar dadas. También le declararon en la guerra a José María Paz, líder de la Liga Unitaria, quien fue capturado por Stanislao López en mayo de 1831. A su vez, el general Lamadrid fue derrotado por Quiroga. La guerra civil parecía entonces terminada con estos tres caudillos como los hombres más fuertes del país. En enero de 1832, Rosas firmó un decreto por el cual renovaba la exigencia de usar la divisa federal color punzó que se había abolido en 1829. Bajo pena de destitución, se obligaba a usar la divisa a los empleados civiles y militares, a los seculares y eclesiásticos, a los profesores de Derecho, Medicina y Cirugía, a los practicantes y cursantes de estas facultades, a los procuradores, a los corredores de comercio y a todos los que fueran empleados públicos. Cuando el periodo de cuatro años del gobierno llegó a su fin, considerando que no tenía los votos suficientes para una reelección, Rosas decidió tomar distancia del escenario político. En su lugar fue elegido gobernador Juan Ramón Balcarce, exministro de Dorrego. Mientras tanto, don Juan Manuel emprendió una campaña contra el indio, logrando extender la frontera de la provincia a 200 leguas hacia el suroeste, incorporando miles de kilómetros cuadrados aptos para la cría de ganado. Mientras el restaurador hacía esto, su esposa encarnación movilizaba a sus seguidores en Buenos Aires. En 1833 se produjo la llamada Revolución de los Restauradores, donde los partidarios de Rosas clamaron por su regreso a la gobernación, provocando la caída de Balcarce. El gobierno quedó a cargo del hombre más cercano a Rosas, Manuel Vicente Massa. No, ese es Sergio Massa, ese, ahí está. En la ciudad cundió la intimidación que ejercía la sociedad popular restauradora, después llamada Mazorca. En 1835 Quiroga fue asesinado, mientras regresaba de mediar un conflicto entre los gobernadores de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Esto hizo que aumentara la sensación de inseguridad y la falta de orden. Massa renunció a su cargo y la sala de representantes le ofreció a Rosas la gobernación, junto con la suma del poder público, concentrando así los tres poderes. Durante este segundo gobierno, los ministros de Rosas se convirtieron en simples secretarios que se limitaban a poner su firma al pie de sus resoluciones. El clero fue beneficiado y a cambio se convirtió en un agente de propaganda federal. Se crearon nuevos impuestos, se cerró la universidad, se incrementó el gasto militar y se vendieron tierras públicas. Esto último posibilitó la creación de las estancias más extensas del planeta. Además, se recurrió a la emisión de moneda para reducir la deuda interna, lo que acabó generando inflación. Se aplicó el proteccionismo económico a través de mayores tasas aduaneras e incluso se llevó a prohibir la entrada de algunos cereales producidos en el país. En el plano cultural, comenzó a gestarse una nueva clase de intelectuales gracias a las ideas liberales, nacionalistas y románticas que llegaban de Europa. Esta generación de intelectuales fue llamada la Generación del 37, ya que en 1837 se creó el Salón Literario, donde estos jóvenes se reunían a discutir sus ideas. Entre ellos se destacaban Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Esta generación en un principio apoyaba a Rosas por considerarlo el único capaz de llevar el orden y el progreso a Argentina. Pero Rosas los vio como un foco peligroso y en 1838 mandó a cerrar el Salón, forzando a muchos de los miembros de la Generación del 37 al exilio. En 1838 pronto se convertiría en un año sumamente complejo, complicado para el restaurador. Una escuadra francesa bloqueó el puerto de la ciudad de Buenos Aires. La razón de esto fue la negativa de Rosas eximir a los súbditos franceses del servicio militar. Mientras la escuadra francesa bloqueaba el puerto, los enemigos de Rosas aprovecharon la oportunidad para intentar derrocarlo. La idea de los complotados era sublevar a los regimientos de la campaña, mientras en Buenos Aires un grupo se encargaría de la muerte de Rosas y trataría de ganar la adhesión de los regimientos urbanos. Manuel Vicente Massa tomaría el poder como presidente del gobierno revolucionario. Para asegurar la victoria, la valle desembarcaría en San Nicolás y a esto se le debe sumar el alzamiento de los hacendados del sur bonaerense y la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana. Sin embargo, la reacción de Rosas no se hizo esperar. Los hacendados del sur fueron reprimidos. El doctor Massa fue apuñalado en su despacho mientras redactaba su renuncia y a la mañana siguiente fue fusilado su hijo Ramón. El bloqueo francés hizo que Rosas fuese visto como el defensor de la soberanía de la Confederación. Por lo tanto, el levantamiento masivo que la valla esperaba no se produjo. En 1840, tras largas negociaciones, finalmente la escuadra francesa se retiró del río de la Plata. Sin mucho apoyo, la valle se retiró al norte, a la región controlada por la Liga Unitaria. Sin embargo, el general Oribe, presidente exiliado de Uruguay y aliado de Rosas, salió a su encuentro derrotándolo y recuperando el control de la zona. La valle logró huir, pero murió trágicamente en Jujuy en 1841. Rosas había resultado ser el único vencedor de una enorme contienda nacional e internacional. Sin embargo, muchos de sus enemigos continuaban conspirando en su contra desde Montevideo, ciudad que Oribe sitió en 1842. Decidido a terminar con el último reducto unitario, Rosas ordenó a Guillermo Brown el bloqueo naval de la ciudad. Esto no tardó en perjudicar el comercio en la zona y Londres comunicó que no toleraría la interrupción de la navegación. Exigían poder navegar libremente por el río de la Plata y los ríos Paraná y Uruguay. En 1845 llegan por primera vez al río de la Plata buques a vapor, pero estos no son solo buques mercantes, sino también de guerra. Sin mayores inconvenientes se apoderaron de la flota argentina y desembarcaron en Montevideo. Las cinco naves de Brown no podían contra las 20 de los ingleses y franceses. Rosas declaró piratas a los barcos de las potencias agresoras y traidores a la patria a todos los emigrados que los apoyaban. Los invasores bombardearon, tomaron y saquearon Colonia del Sacramento, ocuparon la isla Martín García y bloquearon el puerto de Buenos Aires. Luego la escuadra anglo-francesa desafió abiertamente a Rosas al navegar por el Paraná. Era una expedición de 11 navíos de guerra, seguida por 100 buques mercantes. Rosas nombró entonces al general Lucio Mancilla para detenerlos en las barrancas de la Vuelta de Obligado. Allí ancló 24 pontones atados con triple cadena y en tierra desplegó 2.200 soldados con 35 piezas de artillería. Tras varias horas los ingleses y los franceses desembarcaron, se apoderaron de las baterías, cortaron las cadenas y siguieron hacia el norte. Sin embargo, el constante hostigamiento por parte de las fuerzas argentinas volvió inviable la operación, por lo que tanto ingleses como franceses se retiraron. Rosas volvió a ser visto como el defensor de la soberanía argentina frente a las potencias extranjeras, motivo por el cual José de San Martín le dejó su sable en su testamento. La legislatura continuaba religiéndolo en su cargo a pesar de sus peticiones de lo contrario. Esto no era nada más que una forma de plebiscitar su poder y demostrar su apoyo popular. Sin embargo, seguía teniendo tres focos de descontento. Los emigrados, la situación económica y el malestar en las provincias del litoral. Los entrerrianos estaban hartos del monopolio que mantenía el puerto de Buenos Aires y deseaban comerciar directamente desde sus puertos con otros de ultramar. Su gobernador, Justo José de Urquiza, al igual que Rosas, era un caduillo que despertaba el fanatismo en sus hombres. Entonces le propuso al gobierno de Brasil una alianza para deponer a Uribe en Uruguay y expulsar a las tropas argentinas de la banda oriental para luego deponer a Rosas y obtener la libre navegación por el Paraná. Rosas prefirió esperar a Urquiza en Buenos Aires, por lo que Montevideo no tardó en caer. Habiéndose apoderado de la banda oriental, el caudillo entrerriano reconoció su independencia y se encaminó a deponer al tirano. El 3 de febrero de 1852, los dos ejércitos se encontraron en Morón, 30 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Urquiza contaba con 24.000 hombres, de los cuales 3.500 eran brasileños y 1.500 eran uruguayos. Rosas contaba con 23.000. La batalla no tardó mucho en resolverse. Viéndose vencido, Rosas volvió a la ciudad y se dirigió a la casa del ministro inglés. Esa noche, acompañado por sus hijos Juan y Manuelita, se embarcó en una nave británica. Al llegar a Inglaterra, Rosas solicitó autorización real para poder radicarse en un pueblo de la Campaña de Londres. Obtenido el permiso, el proscripto arrendó una pequeña chacra. Allí pasó sus últimos días dedicándose a las labores rurales como lo había hecho toda su vida. Sus comodidades eran pocas. El dinero no le sobraba ya que en 1857 la legislatura porteña le hizo un juicio por el cual le embargaron sus bienes. El 14 de marzo de 1877, a los 84 años, el restaurador de las leyes cerró para siempre sus ojos azules. Enrique Gandía, historiador argentino, escribió La dictadura de Rosas tuvo todos los defectos que tienen casi todas las dictaduras. La muerte de los partidos políticos, la persecución de los opositores, el encumbramiento de una clase social y el hundimiento de otra, la invención de una guerra para justificar medidas fuertes, guardias pretorianas y el endiosamiento del dictador. Raro es el dictador que no sea víctima de su propia dictadura. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si les gustó dejen un like, si les encantó suscríbanse y si les pareció una locura compártanselo a un amigo y dejen en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina les gustaría que sea el próximo video. Yo soy El Profe y espero que hayas aprendido algo.